Martín Bossi, la revista pronto publicó que Martín Bossi mantendría una relación sentimental con Federico Jope, ahí empieza a sufrir, productor de Showmatch. Bossi respondió, mientras me digan gay está todo bien, el tema es cuando te empiezan a decir mal tipo o mal bicho o que sos estafador, ahí está el problema, pero mientras tanto es un piropo. Ahora quiero aclarar, estuvimos en pareja en verano y ahora te digo la cosa, yo te lo quiero encontrar porque ese grupito de gente la verdad son todos muy raros, y entro un día a la casa de Jope y está Salomone en tacos con unos zapatos Valdés, con una vincha haciendo coreografías de Lali Espósito, y dije Jope esto no puede funcionar, se dicen tantas cosas, yo no tengo complejo con respecto a eso, pero la dinamistad, nadie puede decir. Jope y amigo de Jope. Sí, nadie va a decir en un portal, loco. Ustedes estaban en un auto espiando a Federico Valdés, a ver si salía, no a Federico Valdés, a la chica, a ver si salía de la casa de Federico Valdés. Jamás vendería un amigo. ¿No estuviste? Antes muerto, jamás lo voy a decir. Mentirón. Jamás lo voy a decir, pero para qué quiero aclarar esto. ¿Se acuerdan que salió publicado por todos lados? A ver, nadie va a decir, loco, 15 años de trabajar juntos en un medio donde se deshune la gente, pudieron lograr una amistad los pibes, porque es mi hermano de la vida. No, dicen, bueno, son pareja, pero no importa, yo no tengo complejo en la sexualidad, pero es mi hermano de la vida. Ay, no te puedo seguir por ahí, te pierdo por ahí. Es que no soy pareja de Jope, chiqui, me gustan las minas, pasa que ser heterosexual es difícil porque los gays dicen, soy gay, tú dicen, qué huevos que tiene. Ahora, si soy heterosexual, me gustan las minas, te dicen, no discriminé, no crees que ocurre ese. Entonces, ser heterosexual es bravo, yo no quiero decir que me gustan las minas, pero me gusta. ¿Estuviste enamorado alguna vez? Más de seis veces. David Bisbal, Pablo Ruiz, entre otros. Bueno, buen remate, buen remate. Bueno, voy a probar un momentito, es divertido.